Hola que tal Yo soy Cristian Moll Bienvenidos a este video de ASMR Hoy vamos a dormir juntos Pero quiero que antes de yo irme a dormir Quiero que tú lo hagas Y que bueno que pueda yo colaborarte un poco con eso Bienvenidos Y espero que les guste mucho Antes de empezar quiero decirles que no he podido estar tan constante por mis redes sociales Ya que estoy trabajando y ocupo la mayoría de tiempo en mi trabajo Espero que me entiendan un poco Son situaciones que no puedes controlar Pero siempre hay tiempos como este Para poder grabar un video de ASMR Y más Se trata de dormir con sonidos Tan espectaculares como estos Y más Vamos a cerrar esos ojitos Vamos a descansar Porque ha sido Una semana pesada Larga Desenfrenada A punto De rascarnos Las vestiduras Y ya queremos Descansar Por supuesto Dormir, relajarnos Distraernos De todas las preocupaciones que tenemos Ahí en la mentecita Y que nos acompañan Y no se quieren ir Son como aquella peste Que Tratas de Acabarla Pero te rodea Hasta el punto De que toma tus defensas Y Te controla Pero la idea es Soltar todo eso Que nos hace daño Y descansar un poquito De eso Que Nos atormenta O nos acaba Todo tiene una solución Mientras Tengamos en cuenta El presente Nuestros errores Que debemos cambiar Que debemos hacer Para tener Un mejor futuro Pero para evitar Hablar del futuro Hablemos del presente Que hacer para Poder descansar Y aligar Todo aquello Que Nos atormenta Y aligar 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 Y ya está. 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 Ya está. Ya está. Y ya está. Y ya está.